Fuerte leído en voz alta Sidney como Max Nuevos episodios Este lunes Cinco de la tarde Estuvimos en esos momentos De grandes cambios Y vamos a seguir estando Gracias por todo Pero con otro nombre Fox Channel se llamará Star Channel Y todo lo que te gusta Se queda aquí Ponle más rock and roll Star Channel El nuevo nombre del entretenimiento